Hoy, previa en lo de Z, guachines. No voy a volver, Z, soy yo, Nene Palo. Ya tengo la historia para el WhatsApp, esta noche nadie duerme en casa. Vamos a hacer la previa a lo de Z y más tarde vemos lo que pasa. Pasa, pasa que estamos ready y si hoy no salgo me muero. Pasa que hoy ando soltero y esta noche hago lo que quiero. Sal, licita, hoy se sale fuerte hasta que amanezca. Le metemos previa a copa, vamos a ir a mi casa. Después de las 12 veremos lo que pasa. Pasa, pasa, pasa que estamos ready y si hoy no salgo me muero. Pasa que hoy ando soltero y esta noche hago lo que quiero. Pasa, pasa que estamos ready y si hoy no salgo me muero. Pasa que hoy ando soltero y esta noche hago lo que quiero. Hoy voy a salir, ya me liberé. Mando to'a la mierda, no voy a volver. Hoy voy a salir, ya me liberé. Mando to'a la mierda, no voy a volver. Ya tengo la historia para el WhatsApp, esta noche nadie duerme en casa. Vamos a hacer la previa a lo de seta y más tarde vemos lo que pasa. Pasa, pasa que estamos ready y si hoy no salgo me muero. Pasa, pasa que hoy ando soltero y esta noche hago lo que quiero. Sanicista, que se sale fuerte hasta que amaneja. Le metemos previa a copa, vamos a ir a mi casa. Después de las 12 veremos lo que pasa. ¿Qué pasa? Pasa, pasa, pasa que estamos ready y si hoy no salgo me muero. Pasa que hoy ando soltero y esta noche hago lo que quiero. Pasa, pasa que estamos ready y si hoy no salgo me muero. Pasa que hoy ando soltero y esta noche hago lo que quiero. Gracias.